Iniciamos, hoy, para toda la banda Levanta la mano Suéltala papá Suéltala Ahora Mayla, goza Suéltala papi La Patrocita TV Esta noche con ustedes El gigante de los sonidos en México Para mi queridísimo Abolix Donde quiera que se encuentre Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Esta noche La banda de Isla Juana S-C-T Lo cuenta caballeros negros Barrio Jaluz Fuerza cerca Niños forever Ahí va Las amas de la noche Toda la comitiva desde el Estado de México Hoy Con Pocho, Pezal y Atento ¡Ai va! Hasta para Carrero Y los vidos de este Benzala Para el sonido de Nardia Y los Panchos Locos, Natanaga, Panchito Chore, el hueco Crece, homies, pasa para los homies, ahí, para Dariano Guche, en Pija, a la banda que te ve acá Toda la banda que te ve acá Pasada para promociones, ahí va Toda la banda, Toluquita presente Oh my God, la fortaleza condo de Xonaca Barrio 45, Disturbio A partir de ese momento, baila con Chagra La Patroncita TV Están bailando con sonido God, bienvenido ya Ahí va Lo nuevo Ya llegó mi consentida, la chiquitita Mari La gente que da algo parecente Para almorzar desde la escena Siguiendo el güey, no es el mismo honor Mis ejemplos, cachorras de pasilla Patos locos, trances, carnalosos Baila, monza Es el orgullo de la tierra, mi amor Baila, monza César y su amor Nach, su princesita Zoé Club C4, el Yermas, Tarzán Ahí va Pasada para mis ejacos, los frutos de luz Toda la banda de disco Toda la banda de disco Toda la banda de disco Ay, ay, ay Mi Dios es que aunque guantan Oye Porque los gigantes nunca mueren Barrio 45 Guantan Esta noche para toda la banda de Toloquita Si somos Greco Y ya Heche La noche piruline y la piruline. Vamos a bailar arriba, la mano arriba, la mano arriba. Baila, alzaza, baila, alzaza, baila, alzaza. Séntala. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Azá para Brian! ¡Belchamango Brian! ¡Y el Choco! ¡Tola Banda! ¡Colonias! ¡Para la bandota del disco! ¡Los Caifanes del disco! ¡Para los Guaditas! ¡Ajuevo! ¡Ajuevo! ¡La nueva generación Guaditas! ¡Ajuevo! ¡La nueva generación Guaditas! ¡Ahí va! ¡Solideron se piva ese bebé! ¡Con su belleza! ¡Ay, tiendanía! ¡Como un patrimonio cielo! ¡Ya llegó Mamonzo Manu! ¡Organización San Joditas! ¡San Andrés y Lula! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Con tu majestuosa zona geológica! ¡Sus bellas pirámicas! ¡Pasá para la doble con ese de Mamonzo! ¡Chula Mata! ¡La patrocita Pepe! ¡Teresita! ¡La envermera del sabor! ¡Salta la papa! ¡Para Chucho Julio Jero! ¡Inalcanzables activos! ¡Case 33! ¡Para Juanito Moncha! ¡Case la vida! ¡Para Luis! ¡Para Luis! ¡Ves! ¡Ay, te dejo a cantar! ¡Te dejo a cantar! Mi alegría, mi alegría Paso para Panchito de Toluca De Zamora Wendy Ahí va, organización leyendas de los éxitos Amaro Villanueva Y ahora, la tecnología La tecnología Súbele gota, baila bien Paso para Gordo, para Tuño Es Amor Rubín Desde San Jerónimo, Galeras Es San Aguaca Caballeros, negros, barrios, moños Fuertas Eca Niños, forever Su belleza, hay tiendanía Como un patrimonio de la humanidad Y de la humanidad What's up a los crazy homies Gran familia La banda de la Tenerita, vamos Ahí va Súbele gota Para Provención de Zona San Fabrito del Cóndor Ahí va Has apartado de la bandota de la Trisco Caibán en San Trisco Siempre con Borro La Patroncita TV Se llama Se llama Paísio de Guacán TV Dale, papá Mi amigas Ya llegaron mis avisados en los regras Inalcanzables gripos y locos San Miguel Ameyarco Ahí va Ahí va Ya llegó el día Ahí va Ahí va Ahí va